Solidaridad interterritorial. Creo que es una cuestión que se va a plantear en la reunión del Comité Federal del Partido Socialista hoy sábado y en la que yo creo que tanto Barbón, el presidente del Principado de Asturias, como Paje, García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, podrían decir que realmente ese fondo de solidaridad, como hay que negociarlo con el gobierno catalán, con la Generalitat Catalana, pues esa negociación puede estar sujeta a muchas variaciones y al final quizás la Generalitat Catalana no quiera aportar el dinero suficiente para las comunidades autónomas que realmente necesitan ese fondo de solidaridad y ese puede ser un tema realmente crucial e importantísimo porque si esto sucede, al final habrá una infrafinanciación de otras comunidades autónomas, también la de Aragón, la de Castilla y León y eso va a repercutir muy negativamente, diríamos, en el bienestar de los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Eso hay que valorarlo y considerarlo y resolverlo también. Sánchez y el cupo catalán. Realmente en la reunión del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista de hoy sábado se van a plantear varias cuestiones relativas a la financiación singular de Cataluña y cómo repercute en las otras comunidades autónomas, en las gobernadas por líderes socialistas, por varones socialistas, como es el caso del Page en Castilla y La Mancha, Barbón en Asturias, Lambón en Aragón y también, por ejemplo, los, diríamos, varones y presidentes de la comunidad de Extremadura y de Castilla y León que se oponen, todos estos que acabo de decir, al cupo catalán porque consideran que va a reducir la aportación de dinero del Estado a las comunidades autónomas para servicios que son absolutamente necesarios, sobre todo la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, fundamentalmente, obras públicas, etcétera, y todo eso va a perjudicar muy seriamente a estas comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Asturias, Castilla y La Mancha, Extremadura, etcétera. Esto, pues, es lo que hay que resolver. Empleo agrario. El trabajo agrícola está perdiendo trabajadores. De hecho, desde que empezó la pandemia en el año 2020, hasta que más o menos terminó, y hasta ahora, hasta este año 2024, pues se pierden 18.000 trabajos cada año en el sector del campo. Y también esto se produce porque hay un fenómeno generacional, de relevo generacional, que no se está produciendo a la medida de lo deseable, y también es verdad que la mecanización del campo ha aumentado en los últimos años, pero yo creo que lo fundamental es que muchos jóvenes, muchos adolescentes, no quieren seguir trabajando en el campo, como, por ejemplo, sus familias o sus padres, y también es cierto que hay algunos jóvenes que quieren trabajar en el campo, porque consideran que es una forma de vida más natural, mejor, etcétera. Pero la tendencia generalizada es que está disminuyendo la gente que quiere trabajar en el campo. Tendría que haber incentivos económicos por parte del gobierno para incentivar, precisamente, este trabajo agrícola. Exigencia académica y ocio. No es algo que sea imposible de lograr. De hecho, ahora, con la vuelta a los colegios, a los institutos, a la enseñanza universitaria también, un poco más adelante, pues realmente surgen estos problemas de la conciliación entre el descanso y ocio y la actividad que hay que realizar. Pero diríamos que las estrategias para resolver estas problemáticas son bastante simples, aunque a veces difíciles de tomar, que es establecer unos horarios adecuados, unas horas de trabajo, unas horas de descanso, dormir lo suficiente, eso es algo fundamental, yo diría que es lo más importante, y luego aceptar que va a haber un periodo de adaptación, que puede durar quizás una semana, dos semanas, unos días, depende de cada persona, y todo eso aceptarlo y tomar las cosas con la mayor tranquilidad posible también. En ese sentido, yo creo que hay que organizar un poco el tiempo. Esa es la clave. Inmigración en el Canal de la Mancha. Es una ruta muy peligrosa porque, aunque Reino Unido y Francia están separados en Calais, en la zona de Calais, por 34 kilómetros, y en algunos días despejados se puede observar la costa de Dover, de los famosos acantilados de Dover, desde Francia, realmente eso no impide que muchos migrantes quieran atravesar el Canal de la Mancha en embarcaciones y esto es un riesgo tremendo para la vida de estos migrantes porque las corrientes marinas que hay en el Canal de la Mancha son de las peores del mundo, hay mucho tráfico de barcos también y, sobre todo, es peor el recorrido desde Francia a Gran Bretaña que viceversa. En ese aspecto, pues, parece que se está incrementando el número de migrantes que quieren atravesar el Canal de la Mancha con todo lo que eso implica, como acabo de decir. Yo creo que habría que proteger a estos migrantes de todo esto. El gobierno y los presupuestos. Pedro Sánchez, pues, ha descartado convocar elecciones si el Congreso tumba los presupuestos que él propone y es lo más probable que vaya a suceder. En ese sentido, diríamos, se aferra al poder de una manera absoluta y todo esto sucede porque, claro, los socios independentistas o los partidos independentistas que apoyan el gobierno de Pedro Sánchez son la clave de la estabilidad del gobierno y, en ese sentido, el presidente del gobierno está muy sujeto a los planteamientos de los partidos independentistas. En ese aspecto, pues, muchas leyes probablemente no se podrán aprobar si no cuentan con el beneplácito de los grupos independentistas y todo esto hace que la gobernabilidad deje mucho que desear. En ese sentido, pues, no sé lo que durará este gobierno, si llegará a los cuatro años o no, pero si llega va a ser sin aprobar muchas leyes que son necesarias. Estado de bienestar sólido. Realmente es lo que pretende el Comité Federal del Partido Socialista para que, de esta manera, se desactiven las negativas de diversos presidentes de comunidades autónomas socialistas en el sentido de que no aceptan el cupo catalán o la financiación singular de Cataluña. En ese sentido, está claro que hay que reforzar, ampliar, diríamos, dar más dinero a las comunidades autónomas que realmente lo necesiten para poder atender los gastos en sanidad, los gastos en educación, los gastos en vivienda y también para la cuestión del desempleo y otras muchas cuestiones que afectan a todos los ciudadanos. Porque no hay que olvidar que España es un Estado social y de derecho y social significa que tiene que haber suficiencia económica adecuada en los sueldos de los españoles. En ese sentido, todas estas cuestiones tienen que ser analizadas a fondo para tomar las medidas adecuadas para conseguir este estado del bienestar.